Hola, bienvenidos, mi nombre es Oscar Luis Sos Hernández y vamos a hacer en este video, vamos a hacer un cardex en Excel con la función Sumarse para ver, digamos, los consolidados de existencia de producto Hoy es 3 de junio del 2024, son las 11.26am de un día lunes Ok, perfecto, bueno, abrimos aquí Ya tenemos una hoja Excel, vamos a comenzar a colocarlo Por ejemplo, pues ya pongamos aquí Vamos a poner aquí movimientos Movimientos de productos Bueno, acuérdense, si no se han suscrito, suscríbanse y comparten el canal con otras personas para que también puedan aprender, ok Vamos a poner aquí código, bueno, en este caso código de producto, ¿verdad? Vamos a poner solamente código Vamos a poner aquí descripción La cuestión del producto, pongamos aquí documento, o sea, el número del documento Pongamos la fecha Pongamos aquí entradas o compras, pues como quieran Vamos a ponerle entrada Y salida Y esto, ya sabemos que es movimientos de cuenta Vamos a abrir esta otra hoja Vamos a cambiarle el nombre Y le vamos a poner ¿Cómo le ponemos aquí? Cardex, digamos Cardex de productos Solamente vamos a hacerlo de una forma Vamos a dar nada más comunidades Para que sea más fácil después Que podrían ver la composto, ¿verdad? Entonces, bueno Ahorita tenemos esto Vamos a utilizar, por ejemplo, dijimos Código Código del producto La descripción del producto Y colocamos aquí entradas Salidas Y salida O existencias, pongamos Existencias Ok, excelente Pongamos aquí A-1 Pongamos A-2 Estos van a ser los códigos A-3 Esto no se repite, ¿verdad? Y tienen que ser códigos únicos Pongamos aquí Por ejemplo Alicate Podría ser arroz, frijoles Bueno, como ustedes quieran Vamos a ponerle Arroz Vamos a hacerlo más fácil Frijoles Azúcar Sorbo, pongamos Todo esto que sea en el libro Ok O como ustedes quieran colocar Y aquí vamos a tener la entrada La salida La existencia Ok, excelente Vamos a Tenemos estos Cuatro códigos Lo vamos a copiar Pongámosle aquí Documentos Pongámosle Sería D-1 O sea, documento 1 Y aquí Vamos a repetir Lo que sea así Pongámosle La fecha del día de hoy 0-3 0-6 Perdón, 6 Pues digamos 2024 Entradas Pongámosle Que estas son 120 libras 130 145 Y 175 Estas son las compras Vamos a ponerle la descripción Voy a aumentar un poquito más esto Y voy a colocarle la descripción La tengo que jalar Vamos a poner O después la ponemos Vamos a poner Buscar V Abrimos paréntesis Que es lo que vamos a buscar Este código En donde En el card del producto Y seleccionamos Todo esto de aquí Para que nos jale el código Y nos jale la descripción Después vamos a colocar A esta Bueno, le ponemos F4 Para que sea un valor absoluto Después le decimos Punto y coma Le vamos a decir El número de la columna Que queremos Que sería La columna número 2 O sea En vez de la A Es la columna 2 Que es el dato Que queremos colocar Colocamos 2 Y después Punto y coma Y vamos a poner Fals Perdón Quiero ver Ah no Perdón Perdón Estoy equivocando Vamos a escribir Igual Buscar V Que es lo que vamos a mandar A buscar El código Le decimos Punto y coma ¿Dónde? En el RAM En la matriz Del dato ¿Verdad? De la tabla Que sería Esta matriz Correcto Ahora le decimos F4 Punto y coma Le decimos El indicador de columna Va a ser la número 2 Porque lo que queremos No es la columna Sino el dato De la columna B Sería el número 2 Punto y coma Le vamos a poner Falso Para que sea una coincidencia Exacta Que existe de aquí Y Cerramos Ah Esto no está bien Aquí tendría que haber sido Falso Como el es falso Y copiamos hacia abajo Ahí estamos Todos los conceptos De donde De la tabla de carden El maestro Perfecto Podemos darle salida A estos productos Vamos a colocar Lo mismo Y aquí vamos a darle salida A esto Vamos a ponerle Que sea El día 4 de junio El día siguiente Vamos a copiar Hacia abajo Ok El documento Pongámosle que va a ser S-1 O salida número 1 Y lo copiamos Ahí el documento Puede variar Dependiendo Los productos Que salgan ¿Verdad? Pongámosle aquí Que sea Pongámosle 101 125 Pongámosle aquí 130 Y 135 Estas son las salidas Y copiamos aquí De vuelta la Descripción Con la fórmula Y ahí está Que aquí la pueden ver Ustedes la fórmula Ok Perfecto Para Para ver que todo Este bien Vamos a poner aquí Una suma Una suma Una suma O suma O totales Pero aún no importa Vamos a ponerle así Y vamos a sumarlo Suma Y que lo hará Desde aquí Hasta aquí Porque Fueron 500 entradas De distintas 70 libras Salidas fueron 491 Y aquí va a ser La diferencia Que va a ser Entradas Más Entradas Menos salidas Aquí esto Solo para comprobar Nada más ¿Verdad? Comprobación De movimiento Entonces Supuestamente Eran de que Da 79 libras Variadas ¿Verdad? Ok Aquí vamos a poner aquí Saldo Aunque no es el saldo real ¿Verdad? Este es solamente O Movimiento Movimiento ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora nos vamos aquí Hacer ya la fórmula Para sacar De todos estos movimientos Entradas y salidas Que nos den Cuanto va a ser Realmente El saldo ¿Verdad? De cada uno De los productos Porque aquí estamos Dimos entrada Y vimos salida Puede haber Varias entradas De los productos Y varias salidas De los productos ¿Verdad? Algunos van a ser Y otros No Así suele ser Pero bueno Ahora vamos aquí Al cártex Vamos a hacer La sumatoria De la generada Vamos a hacer Una Sumar Punto Si Esta es la parte Primordial ¿Qué es lo que vamos a poner El rango? El rango va a ser Desde aquí Hasta aquí Esto es lo que nos interesa A nosotros Le damos F4 Punto y coma Y vamos a poner El criterio ¿Cuál es el criterio? El código Después Punto y coma ¿Qué es lo que vamos a sumar? Vamos a sumar Todas las entradas ¿Verdad? F4 Y cerramos Ahí tenemos las entradas Vamos a copiarlas Hacia abajo Ok Ahora vamos con la salida Decimos Buscar Punto Si O sea Sumame Como por el criterio ¿Verdad? Y decimos Ah no Perdón Perdón Este Igual Sumar Punto Si Abrimos Que nos sume Que primero El rango que vamos a establecer Que el rango viene Desde aquí Hasta aquí Correcto F4 Punto y coma Y viene el criterio Con el criterio El código Después Punto y coma Y después vamos A lo que vamos a sumar Que deberían de ser La salida F4 Y cerramos Entonces aquí ya nos dan los datos Vamos a colocarlos para acá Y aquí vamos a sacar la diferencia Más este Menos este Y lo colocamos aquí Entonces ahora lo que vamos a hacer es Suma Y aquí vamos a colocar la sumatoria de cada uno de ellos De cada una de las columnas 570 En los movimientos 570 491 491 En salida Y existencia 79 Que es la diferencia Movimiento neto 79 O sea está correcto Aquí puede estar desglosado todo Y aquí pueden haber miles de movimientos Con sus respectivos códigos Tanto de entrada como de salida Y en diferentes fechas Pero en el card resumido Nos va a aparecer de esta forma Y ahí está Está correcto Miren 570 491 Y 79 570 491 Y 79 O sea que hay 500 Hubieron 570 entradas De libras De estos cuatro productos Salidas 491 Verdad Libras De todos estos productos Y la existencia Que va a ser la diferencia Entre las entradas O sea las compras Menos las salidas Nos va a dar cada uno Por monta ¿Verdad? Vamos a centrar Todo Vamos a centrar Esto Lo primero Vamos a colocarle también Este Todos los bordes Vamos a colocar así No muestro amarillo ahora Acá no Y esto que van a hacer Vamos a hacer O verdecito Y verde ¿De verde qué? Bueno Esta es la idea Por lo menos ¿Ya? Y ahora lo otro Estos son El resumen O sea la existencia Y aquí Y aquí ustedes pueden ir agregando Digamos ya los títulos Por ejemplo Vamos a hacerle insertar fila En la hoja Aquí Otra vez Otra vez Y aquí vamos a poner Cardex De producto Y hubiéramos puesto Compañía Acá Vamos a centrar esto Vamos a ajustar Combina y centrar Y vamos a insertar más líneas Insertar fila Otra vez Vamos a poner aquí ahora Compañía De productos Agrícolas Perdón Agrícolas O compañía De granos básicos Prefintes No importa Esto es solamente Son títulos ¿Verdad? Pongamos aquí Un Mecería Pueden poner otro colorcito Si quieren Lo vamos a hacer así nada más Solo vamos a ponerle un borde Hueso Y ahí estaríamos Y aquí pueden cambiar los tipos de letra Pues letra Que ustedes quieran ponerle Como que se me pegó Este entonces Así lo van ustedes Adornando Parece que es como que se me pegó El archivo Ok ya Ok más colores Vamos a ponerle Lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran Como ustedes quieran Ponerlo Ya Ok Entonces lo podemos también centrar Si queremos Y ahí estaríamos los datos Vamos con el otro Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Columnas Cinco filas Ok Insertamos fila Y aquí le colocamos Y aquí le ponemos Movimientos De compras Y salidas O podemos poder De entrada y salida Movimientos de entradas y salidas De productos Por ejemplo Ok Lo vamos a centrar aquí Va a ser este Y va a ser esto Lo vamos a centrar aquí también Ok Vamos a ponerle Esto Y aquí vamos a Ponerlo Cuadriculado Todos los bordes Perdón Esto lo vamos a centrar Y vamos a centrar Todo esto de aquí Y aquí le vamos a poner Colores Le vamos a poner Colores Que le pusimos Fue Y de aquí Ha sido amarillo Creo Y aquí Creo que era celeste Me parece Quiero ver No verde Era verdecito Aquí Y aquí podemos Cambiarle Tipo de letra Mejor de color de la letra Y también Deberíamos de colocarlo También aquí Si queremos Verlo de diferente Forma Aunque se mira mejor negro Está más así Por lo menos Lo que está dentro Porque se mira más Hace más Con contraste Ok Y ahí sería Digamos Están todos los movimientos Compañía de productos agrícolas Movimientos de entrada y salida De productos Y aquí sería Compañía de productos agrícolas Carles de productos Que es el resumen total De cuánto es la existencia Que tiene Aquí están sus entradas Y salida Y menos salida Y nos da la existencia Ok Entonces Ya pueden verlo Espero que les haya gustado ¿Verdad? Vamos a salvar este archivito Vamos a ponerle ahí Vamos a ponerle Pongámosle Tardex De productos Con función Sumaxi Porque prácticamente Esa es la función Con la que hablamos Ok Y ahí estamos Bueno Espero que les haya gustado Y para que lo puedan utilizar ¿Verdad? Ustedes saben De que pueden trabajar Esto con cualquier tipo De código Sea en código contable Para hacer resumen De movimientos De cuenta De código ¿Verdad? O también Digamos También sumas De movimientos De estado de cuenta De clientes Pueden trabajar Con los cardes De los productos Como ustedes quieran Siempre Ustedes pueden hacer resumen De cualquier tipo De código Que se Que sean código estándar O códigos inventados Por parte de ustedes ¿Verdad? Y así De esa forma Pueden manejar Diferente Tipo de Crear diferentes Tipos de formatos Sean formatos De cardes De productos Con Solamente físicos O cardes De productos Con costos O resumen O resumen De movimientos De movimientos De clientes O resúmenes De movimientos De contables ¿Verdad? De cuentas contables Para sacar Digamos Estado financiero O lanzas de comprobación Etcétera 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 ¿Ok? Espero que les haya gustado Y bueno Si no se han suscrito Suscríbanse Y comparten El canal Con otras personas Para que también Puedan aprender Cuídense mucho Cuiden a su familia Recuerden que su familia Después de Dios Es lo más importante Nos vemos En el próximo video Hasta pronto ¡Gracias!